Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. La cantante mexicana América Sierra participará en la Teletón y conversó con Magazine sobre esta oportunidad. Recién acabo de estar, por cierto, en la Teletón de México y Estados Unidos. Y pues imagínate que haya recibido una invitación de venir a participar, a poner un granito de arena acá para los niños de Costa Rica. Pues luego, luego dije que sí. La artista presentará canciones de su primer disco como solista, El Amor Manda, que vino a promocionar al país. Para mí este disco siempre lo describo como una cajita de emociones. Vienen canciones pues para muchos sentimientos. Obviamente le canta El Amor, pero sí vienen muchos ritmos. Este, depende como que, como andes, ¿no? Si estás contenta, pues trae para ese sentimiento como te sientes en ese momento. Si estás un poco más relax, entonces como que trae ese equilibrio. El nuevo disco de Sierra ha sido un éxito y ella dice que en parte se debe a los ritmos de sus canciones y el apoyo del público. En realidad yo creo que, yo creo que el éxito y la clave de todo lo que está sucediendo es, es como hacer la música, pues con el corazón, digo, gracias a Dios. En este disco, en esta faceta muy distinta, pues me está yendo súper bien y te digo, todo eso no es nada más que el público, ¿no? Cierra inició su carrera hace tres años como compositora y es ahora, cuando dio el paso de promover ella misma su música. El estar al principio detrás, ¿no? Componiendo y escuchando mis canciones en otras voces, pues para mí es algo impresionante y me llena de satisfacción enorme. Pero ahora poder plasmarlas y llevar todo ese sentimiento, compartirlo por mí misma, ¿no? A todo el público, pues imagínate, es como que el doble, ¿no? Entonces estoy muy, muy contenta por esta oportunidad. La Teletón se realizará hoy y mañana en la Ciudad Deportiva Beli de Arena en Antillo 2 y tendrá como meta recaudar 700 millones de colones. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a cinco artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística.